No, se siente que no hay la casa. Se marca mucho la casa. La casa no está... Muy, 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 muy. No, sabíamos bien que en Ecuador iba a ser difícil, porque en la altura fue mi, digamos, después de tanto tiempo, mi primer partido otra vez. No, y yo, como te dije, esa pelota larga que para el segundo gol, y no sé, parece que de repente salió ese. Y en la marca nosotros hablamos, o sea, el entrenador nos dijo para estar siempre con Benítez. Y como te dije, es difícil porque en la altura jugar ahí es difícil contra el jugador, porque yo tenía un grande jugador también, y la ofensa también. Pero bueno, yo hice mi trabajo, y gracias por hacerlo bien. Gracias por ser tu primera vez, estuvo perfecto. Gracias. 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 Gracias por la altura que hagan. Gracias.